Música Música Ahí, ahí me equivoqué Música Rueda Música Música Tengo la panza mojada Pinche pan Música 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 Por que andas mojando a Gaby Es que se vino Música Gaby Házalo que ya con el pazo ni en mi presencia Música Que intro El уж bien Toma la cámara Ven Mucho Toma Está grabando Yolo, haz otra vez Ya deja las drogas No Y dices que no te consume drogas Gaby consume drogas No Drogas, drogas, drogas Como yo, acerco Oh, ando sin zapatos Y luego, empecé a comer Eh, ¿con qué? I give it I give it Notas altas Notas altas Notas altas Estaba grabando el pico Everybody says no Tío ¿Me estabas grabando ensayando acostada? No A ver, a ver El día que tú empieces a hacer una sentencia, te voy a grabar Tú no traes la cámara Pero tengo un celular Jaja, estoy grabando al señor árbol ¿Por qué no estás al árbol? Porque estamos bailando Ok ¿No puedo bailar con el árbol? No Ay, mira una piedrita Tengo aburrimiento ¿Dónde es eso? El hello ¿De casualidad es mi hijo? Si, es mi hijo ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? Mi hijo Es que le dijeron que lo cantara de manera kawaii Es que le dijeron que lo cantara de manera kawaii Mmm T